Hola, bueno, aquí iniciamos la lectura del audiolibro de las alas de la liberola perciencia insecto. Y bueno, habíamos pensado realizar la lectura desde un punto de vista un poco no como un audiolibro, sino pues una aproximación quizás a otras realidades y a otras facturas y otras formas de pensar. Aunque la forma en este caso sería la lectura del libro, pero en realidad estamos haciendo otra cosa, es como una presentación, quizás una presentación de todo el trabajo que llevamos realizando desde hace un año en silencio, recluidos aquí la confección de este libro. Y bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el principio del libro. Se llaman las alas de la liberola perciencia insecto. Del lugar donde estamos proyectando la matriz porque escribimos las alas de la liberola perciencia insecto, por lo que empieza a hacer. Estoy en Ábalo, no vi la lluvia que hay chispeantes sobre el jardín, los árboles del jardín, dando una imagen fantasmagórica y majestuosa. Este lugar es mágico, pues es testigo de mis mayores victorias y desafíos logrados alcanzados. Todo está tomando un sentido correcto, entonces que en general yo destruyo, yo construyo, yo creo. Yo creo en, yo atestigo, yo pergueño, yo embutido de, yo creo, yo veo, yo te digo, nosotros, todo es por sí. Así comienza el libro. Cuando comencé a escribir las alas de la liberola me sentí por fin cómodo en mi porción. Había tenido muchos fracasos previos y muchos procesos de libros que no llegaban a ninguna parte. Este libro, sin embargo, las alas de la liberola contiene todo lo que puedo decir sobre el mundo insecto que me fue revelado allá en el domingo del 2002, el 11 de septiembre, y desde entonces que no se ha separado de mi hija, en la liberola. He escrito otros textos hasta llegar a la, aunque sea una continuación más literaria de la coordenada de la regla, entre comillas. Mientras que este libro, confeccionado también bajo condiciones muy especiales, es un ensayo poshistórico o antihistórico de mirada al futuro. Las alas de la liberola ha tomado una forma más novelística, aunque siguen apareciendo códigos claros, y sus construcciones mentales de insecto que son enteramente propias de un mundo que yo luego vi sombrar un futuro de armonía entre insectos gigantes y humanos. Una simbiosis positiva frente al colérico y espótico poder de la máquina, más una metáfora o una metáfora más, quién sabe. Solo espero que la lectura de las alas de verdad os logre interesar, y engancharos muchas cosas, todas me pasaron durante la elaboración y confección de este volumen. ¿Qué tenéis frente a vosotros y vosotras? Algunos pueden decir que tienen muchas pretensiones, y que se puede decir más alto pero no más claro, este libro es más que un libro físico, es una revelación de insectos, parte de una mayor biblioteca del mundo de insectos. Las escuelas de una guerra en mitad de la gran conflagración, porque el final os lo dejó adiós. He escrito tres o cuatro finales posibles, aunque la decisión corresponderá a vosotros enteramente a vosotros, y en realidad el final corresponde al encuentro con los códigos de la marmita, diríamos un penúltimo fin en la lucha eterno entre la luz y la oscuridad, el conocimiento y las tinieblas. Que todos los seres sean felices, yo lo he sigo escribiéndolo, ahí os dejo a mi ahijado favorito total melodíante. Y una foto de yo escribiendo, estaba con un cuaderno de notas y un bolígrafo, es lo único que tenía en esos momentos. Ahora tengo un ordenador conectado a internet, aunque sea Google Argentina, no sé por qué, pero tengo Google de Argentina, y yo tú de Argentina, pero bueno. Desde aquí saludos a la República Argentina. Y... Y... No, nadie sabe dónde estoy, no te preocupes. Y... De todas formas, la NSA y la CIA ya saben dónde estoy y lo que estamos haciendo. Saludos de aquí a Chiapas, adelante, a por ellos. Y gracias por el cariño enorme que estéis teniendo con nosotros y con todas las personas del mundo. Es un orgullo y un honor poder comunicarme con ustedes y para mí está siendo esto una... una vuelta a casa, quizás, o una vuelta al hogar. Pues eso, la foto aparezco yo en el jardín con unos pantalones militares sobre unos ladrillos en un jardín debajo de un árbol y escribiendo solo un cuaderno en blanco. Y ahí empezó. Son tres cuadernos de este libro. Cuadernos grandes de 350 páginas, cada uno, y... Y como veis, pues abajo de la foto, como veis, no, si alguna vez tenéis acceso a... A... A una copia del libro, os la puedo enviar por M si queréis. Eh... Pues tengo ahí unos... Unos objetos, una cámara de vídeo que... Que, bueno, hasta escucharla en estos momentos que ya... Ya la arreglaremos. Un paquete de tabaco creo que tenía por ahí, etc. Esto es lo único que yo realmente poseía materialmente, matéricamente, ¿no? Y con esos elementos comencé a escribir este libro y... Y ahora, pues, gracias a eso, pues estoy ahora hablando con... Con ustedes, con vosotros y vosotras, y... Con mucho gusto. Y estoy transmitiendo ese mismo libro, esas mismas ideas, de hace un año y medio, a través de... La Internet, ¿no? Comienzo del libro, introducción y antecedentes. Las respuestas son conjeturas, las preguntas son claras, definidas. Y hasta que no acabemos de cruzar la línea de llegar a meta, no podemos decir que la máquina esté derrotada. Y antes acabamos intentando definirla, acotarla, dejarla sin sustancia ni combatirla. De hecho, estamos en bases firmes frente a sus ataques. Hay algo que se debe decir antes en proseguir con la narración de Presidencia de Insecto a las alas de Agrivedo, y es que no se trata solamente de un texto profético, entre comillas, sino que es un auténtico despliegue de preguntas sobre la naturaleza real de la máquina, de ese conglomerado que existe mucho antes de... Disculpa, si me olvidé conectar el micrófono, pero bueno, creo que me estaréis escuchando de la hora. Mejor. Eso. Sino que es un auténtico despliegue de preguntas sobre la naturaleza real de la máquina, de ese conglomerado que existe mucho antes que la máquina física, que podía ser ordenado central del planeta. Sino que ha existido desde hace millones de años. Con una fuerza mimética, imitativa, asimiladora, paradójicamente similar a la realidad, pero que se alimenta de ella. Es una fuerza imitativa, asimiladora, fundamentalmente no creadora. Por ahí es ahí donde empieza mi narración. Y antes, en la colmena de la reina, experimenté. Apenas dejé un bosqueo sobre la auténtica naturaleza de la máquina y su enemiga más poderosa a la matriz insecto. A la formidable maquinaria de guerra de insecto diríamos más. Pero en aquel momento no tuve tiempo ni tampoco espacio para desplegar todos los códigos, que se requería de un tiempo, un lugar y una adecuación para ser escrita. Pero debemos ser sintéticos en esta ocasión con este libro. Este es el momento, este es el libro, este es el libro fundamental de las crónicas insecto o crónicas insecto, que señala como toda crónica, hace un antes y un después, un algo cronológico, pues se trata de narrar, de historiar sobre lo que nos han contado. La auténtica historia de las cosas que nos han pasado y nos siguen pasando, de por qué siguen pasando y de por qué pasaron. O como el tiempo del presente podemos hablar y elucidar siquiera para los estudiosos del futuro acerca de lo que estamos escribiendo. Esta máquina mimética, salvaje, ordenadora de energía asimiladora y con tendencias destructivas de todo lo que no sea ella misma, pretende llegar, colocarse en el puesto de Dios en la naturaleza, pues ella es antinaturaleza y no nos referimos solo a la dimensión biológica, ni estoy hablando de filosofía, es un auténtico tratado sobre la real existencia y naturaleza de esta fuerza, energía ayuente y como Dios colocó sus piezas y sigue colocándolas como versos, frases de una poesía que está por construir. Desde el principio de los tiempos algo sucedió que llevó a la Diosa armonía al caos y en Arabi lo llamó en su cosmología de este modo, José Arguelles lo denomino el Big Rank, el 4-7-7-13, pero yo lo denomino la gran desarmonía inicial, GDI, que todavía no hemos sido capaces de hacer retornar a su condición armónica, o si hemos sido capaces de hacer. Hemos logrado revertir el proceso el 21 de diciembre del 2012, la fecha clave de toda la historia humana, lo hemos logrado, hemos introducido por fin la llave en el lugar oportuno, en el momento preciso, alguien dice que sí, y es por ello que de lo que se trata ahora es de solo brigar, lidiar con réplicas, con espejismos de sí misma que han quedado la gente sin la memoria y los cosmos. Pero la parte fundamental de la máquina fue destruida el 21 de diciembre del 2012, calendario gregoriano. Ahora sus hijos enconsoñados intentan buscar a su madre y al no encontrarlas se desorejan y se vuelven locos, pues han sido destruidos del comando base. de su drenadora, claro. Si ya no puedes drenarte de tus víctimas o de mi voluntad es drenarte a ti mismo o a los demás. Estamos existiendo un doble proceso. Por un lado la emergencia insecto, la rápida progresión, la emancipación y desarrollo de todas las tecnologías, sociedades, formas culturales y demás que forman en todo insecto de los próximos milenios y por otro lado la desaparición, la podredumbre, el deterioro de la máquina. Incluso de sus hijos malditos, los cuales ya físicamente no pueden seguir usando sus fuentes de energía imitativas y están siendo localizados y por lo tanto eliminados y o asimilados por la matriz de insecto. No olvidéis nunca estas palabras que acabamos de decir. No son sagradas porque no existen ya las religiones ni son científicas porque su desarrollo corresponde a un análisis histórico. Por lo menos histórico es un término riguroso. Pero sí podemos decir que hemos asistido, o mejor dicho, estamos asistiendo a la construcción del palacio insecto. Del edificio tecnológico insecto a la par que hemos dado el golpe de gracia a la máquina, aunque siga molestando con réplicas, son solo ecos en su propia caída. Descansa en pal. La máquina está a nueva edad de insecto NEI, adopcionada por miles de cerebros en red, red telemática, de matriz que no de internet. Precisada de una metáfora adecuada y eliminando al máximo la toxicidad del primer tomo de las crónicas insecto, pues me encontraba en plena batalla con ella en aquellos momentos. Este tomo en particular no deja de ser épico, sí que además las batallas y la guerra que está por venir aún no se ha producido. Hay un puesto para cada cosa, un lugar para cada pensamiento, un momento para cada persona de poder realizar el milagro. De ahí, más allá de lo conocido, hasta ahora. No son respuestas glandulares, realizadas por hormonas simplemente, sino que son palabras llave, palabras clave en el universo mental de las naricciones. No puedo dejar pasar el momento para agradecer a todos los seres de luz, nuestros ascendidos del cosmos, de todos los tiempos, ya que no habría podido haber escrito ni una sola palabra de este libro sin ellos. Sin Buda, el primero más importante, el iniciador sin Arguelles, sin Irina Arabi, sin Schopenhauer, sin Sergusto en Churchill, con una aproximada idea primordial de mi genio del universo insectil y la verdad es que lo vi claro. Y como ese universo que yo humildemente he abierto sus puertas para ser conocido me fue dado. Porque sí, sin más, simplemente para mí es lo más natural, todo lo que tenga que ver con el universo insecto y que el primer tomo fue publicado en México de EFE, pues yo lo publiqué con el título Cada Colmena de la Reina, con la intención de crear una obra al alcance de todos los públicos y gratuita. El contenido y su importancia excede al continente e incluso a las formas de mercado. Gracias a la Virgen de Guadalupe. Y aquí una foto de la Virgen Insurgente de Guadalupe, Tierra y Libertad. Gracias a la Virgen de Guadalupe. Adelante. Vamos a cambiar de asunto, a cambiar de tercio un tercio. Este no es un libro de consulta, no es un libro cualquiera, no es un oráculo, no es la cábala, no es un libro de autoayuda. Es un libro sobre la dimensión desconocida y forma parte de un agregado mayor, las crónicas insecto. Este es el momento culminante de las crónicas insecto. Todas ellas forman parte a su vez de las revoluciones en Mysteryland, que son libros todos ellos que se guardan, sobre todo revoluciones en Mysteryland, del cual sabremos solamente un pequeño artículo de remesa y por qué lo llaman Ensenada Marina cuando es una cala pequeña de la formación rocosa este dentro del cerebro mayor, que se encuentra en la dimensión desconocida como formando parte de un sueño, su lactón raíz mágica, de esta entidad cerebro mayor, de la cual hablaremos en otros libros en conexión con él. Hacemos este inicio de las alas de la libérula presciencia insecto. El primer libro se llama La Colmena de la Reina y ahora, previa introducción del prólogo por la dimensión desconocida, estamos en las alas de la libérula, con todas las anotaciones extraordinarias acotadas en este prólogo men, con su etudinario con los libros e informaciones anteriores ya desarrolladas en otros libros y autores. ¡Disfrútenlo! Bueno, para el que crea un poco en que existen otras formas de pensamiento, esas formas de pensamiento según este libro pues crecen como formas vivas, como geología o como formas biológicas de pensamiento. De ahí que haya sido necesario este prólogo que habéis escuchado en estos momentos. Y nada, gracias a todos y a todas por escuchar del Existence Poison. ¡Chao!